Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Esto siempre es Blippi. Oye como va, Dagi, Maqui, Rax, vivimos a tu un guioso, mamá. Yer, Rafi. Yeah, yeah. No seas abusador, pero dale con el canto. Vamos. 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 Que respeto. Wow. Oye como va, vivimos a tu un guioso, mamá. Papi, dalo mientras puedas, yo y yo estamos llegando Oye, ¿cómo vas? Nos dirigimos a tu Dios o papá Papi, dalo mientras puedas, yo y yo estamos llegando Te encanta el oro y mi cubana Te encanta fumarihuana A mí me gusta la persona y la fama Yo soy un hombre, no me le pasa a nadie, pendejo Yo soy un ángel, fena, parido tan lejos Mírate bien en el espejo Tengo bling, bling, mi casa, mi gato y no me llevo yo Y no vaciles con lo mío, la voz Yo voy a seguir tratando mal, regalona, troco, llaga, bufín Le mezclo con la bufón, troco, tú me conoces, soy el león La ramera, salta afuera, soy tu novio, el de la vieja escuela El que tiene mi historia, el de una novela Soy el de España, perria, el de vera El llaga, una horita, deja la picajera Ya, somos Gracia Parque Y no sabes, Gracia Parque Te cuidas tu donde te paras La roña es donde sal y cara Pa' quitar el fronteo Y agua y giganteo Te cuidas tu donde te metes Allí estamos los gozanguetes Cazarnos billetes, estamos al garete. Y el viejo es el río, mi títero es de barrio y caserío. Nos quedamos tranquilos y nos vamos recibos. Y con tu pari no se fue al marmío. Y en mi se fue al marmío nos dejamos fríos. Se puede con ella, buscando la atención de ella. No me fuera con la guilladera. Cantando billetes, con los dos albete. No se puede con billetes que estamos al garete. M schedule, ya queando, te viento, un ron, Bailando, 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 bailando. Bailando, bailando, bailando. Afinando, bailando, 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 bailando. Bailando, 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 bailando. No me separas, las luchas pueden salir caras. ге mundo. Chiquitita yo no paro de extrañarte, chiquitita yo quiero volver a verte, besarte, tocarte, guayarte, derrojarte. Chiquitita yo no paro de extrañarte, chiquitita yo quiero volver a verte, besarte, tocarte, guayarte, derrojarte. Quiero decirte cosas al oído, que te caen los sentidos, para escuchen tus latidos, así saber si has entendido, el error que te ha metido en las espaldas contigo. Chiquitita para hablarte claro lo que yo quiero es... Perrarte, besarte, guayarte, mimarte, tocarte, sobarte, azotarte, excitarte, mojarte, enchularte. Chiquitita yo no paro de extrañarte, chiquitita yo quiero volver a verte, besarte, tocarte, guayarte, derrojarte. Chiquitita yo no paro de extrañarte, chiquitita yo quiero volver a verte.